Vivo está, vivo está y libre soy La oscuridad no tiene poder en mí En ti hay libertad, vivo está No tengo temor de la muerte, su dolor Soy libre en tu amor, vivo está Cantemos hoy a toda voz Glorificar al Hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy El enemigo ha caído a sus pies Deseó la muerte con poder Cristo vive hoy Cristo vive hoy Despierta y ven en voz Mirar al cielo, alzar tu voz Con este grito el cielo va a temblar Vivo está Cantemos hoy A toda voz Glorificar al hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy El enemigo ha caído a sus pies Vesió la muerte con poder Cristo vive hoy Cristo vive hoy De la tumba se escucha una canción Vivo está, vivo está, libre soy De la tumba se escucha una canción Vivo está, vivo está, libre soy Cantemos hoy a toda voz Glorificar al hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy Sí, 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 sí El enemigo ha caído a sus pies Vesió la muerte con poder Cristo vive hoy Todo el mundo está, vivo está, vivo está, libre soy Todo el mundo está, libre soy De la maldad nos rescató Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy Cristo vive hoy